Baúl de los recuerdos Un ave viajera Soñé en leyendas de oro De imperios lejanos Sentí que mi raza indomable No se sometía Soñé en la pinta La niña y la Santa María Soñé a un buñado De hombres surcando los mares Soñé que Colón Acosado tierra prometía Sintiendo su vida En un hilo con fe les decía ¡Gracias!